El proyecto SIEMRA nace dentro del programa de incluidos, del programa de inserción sociolaboral de las personas con daño cerebral adquirido y surge para dar respuesta a aquellas necesidades que no podemos cubrir dentro del programa de inserción laboral. Una inserción en un empleo normalizado, en ciertos perfiles con los que trabajamos es difícil poderlos insertar, son de difícil cobertura y tenemos que recurrir a la metodología del centro especial de empleo como forma de inserción sociolaboral. Entonces el proyecto SIEMRA surge de esta necesidad y surge para dar respuesta a esta inserción laboral de las personas que están dentro del programa. SIEMRA